Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la mente paella. ¡Aquí ya subí a la marea! 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 ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un paquete! Es tuyo con el machado, con el machado y con la paquete. El cocinero nos vea, ¿eh? ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Me mandó por la noche! ¡Abió a bajar a bajar el agua y por la mañana había subido! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!